¡Hola Fortunillos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, estamos aquí una vez más, en una nueva gala, un nuevo ranking y ya se me hace el cuadro muy pequeño porque son muy poquitos ya y bueno, antes que nada, felicitar a Gonei por su concurso o sea, al final yo creo que a Gonei se ha ido demostrando de lo que realmente es capaz que eso es lo que al final importa y me alegro por él Por otra parte, bueno, se ha quedado Ana Guerra, me alegro mucho por ella porque a mí siempre me ha gustado Ana aunque al final es verdad que he apoyado más a esta semana a Gonei porque bueno, creo que ya había un momento en el que Ana decía bueno, ya creo que ha llegado a su toque pero bueno, por su trabajo, por su función constante y me alegro mucho por ella Bueno, ya tenemos a los 5 finalistas, por fin enhorabuena a los 5 y bueno, voy a hacer un ranking pero no van a ser nominados en mi ranking voy a hacer un top del 1 al 5 directamente así que nada, espero que os guste y bueno, como siempre, ya sabéis, podéis escribirme aquí abajo vuestras opiniones y yo estaré muy encantado de contestaos así que una vez más, vayamos allá con el ranking de la gala número 12 que parece un triunfo 2017 bueno, esta vez voy a hacer lo distinto no voy a empezar hablando de uno en uno y tal voy a ir directamente diciendo por abajo del 5 voy a ir al 1 voy a hacerlo así porque como no hay nominados es un ranking un poco es un poco simple no es decir, este está nominado, este no directamente todos están salvados, así que no hay nominados así que no podéis decir que he nominado a tal ahora sí, aunque esté en el 5 no quiero decir que no me guste nada porque llega un punto en el que son tan pocos que es que de un puesto a otro hay muy poca diferencia vamos allá con el ranking y bueno, el número 6 5, perdón el número 5, bueno, he dejado Ana Guerra más que nada porque creo que hoy no tuvo su día yo lo siento por los que guste porque sea súper fan, a mí me gusta también pero no soy súper mega fan y considero que ayer Ana no hice una buena actuación y yo lo digo así, sí, no hice una buena actuación y no me comparéis esa actuación con la Becky Navitas porque no vocalmente ha sido de sus peores actuaciones hasta el nivel de las primeras galas que he sacionado un montón lo he visto fatal vocalmente que hasta enérgica ya hace un show, sí, pero igualmente así como no todo es la voz, tampoco todo no es el show tenemos que equilibrar un poco las dos cosas y ahí Ana está muy por debajo de lo que yo creo que se espera de ella y yo creo que esperábamos bastante más de Havana aún así, bueno, yo para mí es merecida finalista no más que hago en él pero me alegro igualmente que lo sea ella también así que nada, ahora a ver si al menos estas dos últimas galas lo hace un poco mejor y nos demuestra que realmente merece estar ahí que yo creo que lo hará, así que ánimo a Ana bueno, vamos con el número 5 4, pero qué me pasa con el 4 en el 4 he dejado a Maya y no es porque la haya tomado o sea, ella canta con su buen gusto de siempre afinando todo el problema es que soy más la canción que ella es bonita, es una canción protesta pero la vería más para una gala 4 o 5 no para una gala 12, semifinal ¿me entendéis, no? ha estado bien, pero considero que los otros por su canción o por otros detalles me han gustado un poco más pero a Maya siempre está espectacular siempre está sublime bueno, espectacular es hoy no está espectacular pero ha estado en su línea muy bien pero no me ha llenado tanto como otras bueno, sí, pero vamos allá vamos con la 3 en la tercera posición le he dejado a Aitana Aitana creo que estas dos últimas semanas es cuando realmente estamos viendo a la Aitana que queremos verles la que empieza de escenario segura que vocalmente está bastante bien hoy está muy bien la verdad para que una canción bailable hace bastante bien toda la canción y me ha gustado sobre todo por la energía que le ha puesto que creo que es lo que le faltan muchas canciones de este estilo yo siempre he dicho que Aitana nunca me ha convencido en este estilo pero hoy es la primera vez que he dicho me conventa Aitana y me ha gustado la verdad salvo el final que se la leía ya un poco más ahogadilla pero bueno no es el ahogamiento que he tenido en los pases de micro es que se ha pasado toda la canción ahogando o sea, aquí no aquí al menos aguanta hasta el final y al final la pobre pues se ha cansado un poco pero oye ole Aitana la verdad es que no ha dado un duro por ti con estas canciones pero pues sí ahora ya me está empezando a gustar aunque sigue siendo más canciones estilo issues o más baladas pero ole Aitana bueno número 2 he dejado a Miriam Miriam la verdad es que creo que ha sido de las alumnas junto con Ana que más se ha progresado o sea comparad por ejemplo la media vuelta que es otro bolero no es tan mariachi como el de recuérdame pero ojo de compararlo una Miriam fría súper seca en el escenario afinando es muy bien eso no cambia pero con el vibrato también y ahora una Miriam sin apenas vibrato aunque ha vibrado un poco pero al menos no es constante que es importante afinar quitando aún unos tabios vocales pero es normal pero por una cosa importante ha habido emoción que eso en pocas actuaciones de Miriam salvo a partir de la semana pasada es cuando hemos visto a la Miriam más entregada más emocional y hoy pues está despertando esa Miriam que queremos ver y creo que está muy bien Miriam es que también a mí la canción y la película me encantan es que con esa canción no puede ser tan objetivo pero es que a mí me llena mucho la canción me emociona mucho y Miriam la verdad es que me emocionó sobre todo después cuando miró al cielo pensando va por ti y abuela ahí ya me la rompí aún así Miriam creo que prefiero que desafine un poco y sea más emocional a que la haga perfecto y no transmita así que te la hago Miriam a que se viste súper bien y enhorabuena porque te mereces y lo digo ser finalista enhorabuena y en número uno he puesto a Alfred que no lo ponía desde la gala cuatro y a mí es que Alfred me ha encantado o sea ha hecho una pedaza de actuación no esperaba nada de la canción de él de hecho los pasos de mi hija se me parecía que era de los que pasaba más desapercibido pero ayer la verdad es que le había conectado y la iluminación y la escenografía han hecho mucho a su favor y es que era como un obra de teatro como el que cuenta una historia y no sé no podías dejar de mirarle y eso es lo que me ha pasado además la cantó Alfred no Alfred imitando a no Alfred imitando a Betusta Morla que es lo importante o a otro cantante no era el Alfred que imitaba a Salvador Soradera Alfred Alfred García así que enhorabuena a Alfred porque hoy la verdad es que me has encantado y has hecho una pedaza de actuación y te van a ser día con Eurovisión y a la final y es el único chico madre mía pensad que iba a haber más chicas a la final pero bueno temerte sí o sí tu puesto a la final y hoy me has encantado enhorabuena y ya está bueno esa ya mi top comentadme aquí abajo a quien habíais puesto vosotros pensad que estoy asunto por hacer un top porque ya no hay nominados pero bueno no quería pasar la oportunidad de hacer un top en la semifinal así que nada este ha sido mi top y espero que os haya gustado sé que me lo vais a preguntar pero sí en la gala de Eurovisión haré un top también ya os digo que camina para mí creo que la voy a poner la última nos vemos en la siguiente gala así que nada espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego